Sí, la verdad es que la mayoría de los estudiantes están muy comprometidos con todas estas acciones y servicios comunitarios. En este caso, los chicos de Ingeniería en Tecnología Ambiental, apoyados obviamente por la coordinación de la carrera, que es la ingeniero Yasmín Zapata, hicieron una campaña en la que invitaron a todos los alumnos, maestros, a traer tapitas, hicieron la recolección de tapitas y lo entregaron a Casa de Manuel la semana pasada, con la finalidad obviamente de que con esto, el dinero que se produce a través del reciclado de estas tapitas, pues bueno, ellos puedan intercambiarlo por quimioterapia y apoyo para los niños. Así es, la verdad es que nosotros como institución tenemos en todas las carreras instalado un programa de formación integral. Los chicos, además de llevar materias como liderazgo, inteligencia emocional, desarrollo de habilidades, todas estas materias tienen que ir acompañadas con horas, horas de formación integral, servicio comunitario, en el área de cultura, en el área de deporte, porque lo que nosotros buscamos es obviamente que los chicos se formen no nada más como profesionistas, sino como personas de manera integral y esta es la razón de por qué involucramos a los chicos en todas estas labores de servicio comunitario. En otras ocasiones hemos tenido chicos apoyando en Casa Omnia, en el asilo de ancianos, aquí haciendo labores de limpieza, de reforestación y al final de cuentas lo que buscamos es que ellos aporten un granito y se sensibilicen un poco más de las necesidades que tenemos en la comunidad. Gracias.